Más y más, y el coaching para ser tu mejor versión. Gabriela Planas, quads profesional y conferenciante de la prestigiosa Escuela de Negocios y E-Business, nos hará una visita que no te puedes perder. Las claves para conseguir los objetivos que te propongas, siempre bajo el pensamiento positivo y la motivación. Te esperamos el próximo 21 de abril de 2018, de 12 y media a 14 horas, en el espacio 360 grados de Intu Asturias. Inscríbete a través de nuestra web supermásymás.com En Más y más, queremos ayudarte.